¡Suscríbete! 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 ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Volaremos por los aires como no tengas más cuidado! ¡Izquierda! ¡Buen chico! ¡Vámonos! ¡Izquierda! ¡Calma, chico! ¡Calma! ¡Derecha! ¡Despacio! ¡Derecha! ¡Muy bien! ¡Despacio! ¡Eh! ¡Calma! ¡Ahí arriba! ¿Quién es esa gente? Gente que tiene mucho apego a sus muertes. ¡Sube, encárgate de ellos o nos quedaremos atrampados! ¡No nos van a destruir! ¡No nos van a destruir! ¡Vamos! ¡Puede! ¡No nos van a destruir! ¡No tenemos explosivos! ¡No están escabando! ¡No! 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 ¡No te estoy buscando! ¡No! 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 ¡Han recuperado la dinamita! ¡Estarás contento! ¡En absoluto! Conocías el lugar exacto del carro. Debes de llevar semanas vigilando los envíos. Dime a dónde se dirigía ese cargamento. Quizá te ayude. Reúnete conmigo en Southward cuando puedas. ¡Suscríbete al canal!